Así es, muchísimas gracias compañeros, muy buenas, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, la abogada Paola Díaz. Temas importantes al cierre del año y principalmente la crispación política. Hay convocatoria para una marcha el próximo fin de semana. Abogada, ¿qué mensaje deja esto? Tomando en cuenta que ya hay división, obviamente, y bastante marcada entre los que son oposición y los que son oficialistas. Pero al final siempre la economía en todo es el factor que recibe más afectación. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, definitivamente nosotros consideramos que la polarización y generar una mayor crisis en nuestro país no va a resolver los grandes problemas que Honduras necesita que sean resueltos y de manera urgente. Y como usted lo menciona, Honduras tiene una economía sumamente frágil, por lo cual todo este tipo de situación que se está viviendo de polarización termina afectando este gran tema económico porque se ahuyenta la inversión tanto nacional como extranjera, la que ya existe en nuestro país, así como la que está tomando decisiones y analizando en qué países realizar nuevas inversiones. Es necesario que en Honduras exista confianza, exista certeza para lograr ese desarrollo social y económico que Honduras requiere. El cerrarse a los diálogos o la propuesta de la oposición sobre que la OEA o las Naciones Unidas intervengan, ¿podría ser una medida que ustedes apoyarían, estarían de acuerdo tomando en cuenta que ya han habido otros diálogos y que no han dado resultados en el país? Nosotros definitivamente siempre exhortamos a las autoridades de nuestro país, y en este momento lo volvemos a hacer, siéntense y dialoguen con el objeto de no generar una mayor crisis en nuestro país. Honduras lo que necesita es poder vivir en paz y solventar los grandes problemas. Y esto pasa porque todos dialoguemos, porque se escuchen los distintos sectores de la sociedad hondureña, incluyendo la comunidad internacional, cuando se tengan distintas opiniones para lograr un consenso y lograr forjar el país que todos queremos. Cierro con esto, ¿qué indicadores en materia económica les preocupan con los que vayamos a cerrar en 2023? Bueno, nos preocupa, ¿verdad?, el tema de la inflación a raíz de lo que está sucediendo a nivel internacional, ¿verdad? Ya sabemos que todos estos acontecimientos, incluso de la guerra, pueden llegar a afectar en nuestro país. Es por eso que es necesario que procedamos a trabajar en crear todas las políticas que sean para atender estos problemas en nuestro país. Muchísimas gracias. La abogada Paola Díaz, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, reacciones, temas políticos y económicos con nosotros a esta hora. Junto a René Martínez con ustedes, compañeros.